Buenas tardes, Bomi. Buenas tardes a todos. Ok. Buenas tardes, Luis Felipe, está allá atrás. Hello, buenas tardes. Siempre estoy aquí. Bueno, y a todo ese público, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa Revoluciones por Minuto. Siempre muy agradecida, ya casi final de año, señoras y señores. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias a todas esas personas que están en casita, que están limpiando la casa, que están haciendo la comida del día, Bomi. Así que muchas gracias, muchas gracias por estar ahí en sintonía con todos nosotros, esperando Revoluciones por Minuto, por ser parte de este gran programa, que ya tiene 13 años en el aire y que estamos bien contentos, bien orgullosos, bien humildes de que todavía exista 13 años después Revoluciones por Minuto, está todavía dando candela. ¿Qué tú crees de eso? Seguro que sí. Así es que, pues, muchas gracias a todas esas gentes que están ahí a través de Facebook, que no se han ido, que están esperando la sorpresa. Yo le tengo, señores, me acaba de escribir a nuestro amiguito Gary White. Les tengo la sorpresa en un minutito porque se está montando en el avión y les tengo esa sorpresa también para todos ustedes, para que sepa lo que está pasando en el mundo del automovilismo, que hoy puede estar arriba, mañana puede estar en el medio, pasado puede estar abajo. Ok, no sabemos, no sabemos dónde podemos estar. Así es que, Bomi, esto es algo de como un... Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Unos adelante y otros atrás, otros atrás. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todas esas personas. Pero lo que no tiene una bicicleta que no comentó. Abraham Torres, welcome, welcome to... Radio RPN. Radio RPN. Mariteri, Mariteri, el ajite. Mariteri dice que el ajite boricua siempre, feliz Navidad, Mariteri, y todas esas personas que están por ahí en sintonía con todos nosotros. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto, señoras y señores. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a un corte comercial, pero antes de ir al corte comercial, en el día de hoy, les vamos a estar hablando de ese gran evento que nuestro amigo Cheito nos trae para todo el deleite de nuestra comunidad que gusta del deporte, de la aceleración. Nos trae tremendo show, tremendo evento en la pista de Sunshine. Les vamos a tener mucha información acerca de eso. También tenemos el tema de hoy, señoras y señores, es el engine diapers, los engine diapers. ¿Por qué son importantes los pampers para tu automóvil? Luis Felipe tiene algo ahí de los ondas que nos va a informar ahorita, ¿verdad? De los ondas, Luis Felipe. Así es que nos tiene también esa información. También vamos a estar... ¿Qué más tenemos, Bombi? Tenemos una sorpresita por ahí, yo mismo, una sorpresita. Bombi, tremenda sorpresa. Yo comenté algo la semana pasada de una chica que vamos a tener femenina en el show de motora. Gente, ya mismo estamos con eso. Así que le vamos a tener eso y mucho más. También tenemos a Michael Ventura hablando de precisamente, precisamente de los engine diapers. Y qué mejor que una persona que los fabrica, los consume, ¿verdad que sí? Así es que, y vamos a saber, tienes un lugar para ir y decirle, mira, Michael, aquí estoy, vamos a... Quiero que me hagas los diapers, ¿verdad? El diaper para mi auto. Así es que vamos a tener esa información también muy importante. Y sobre todo, señoras y señores, sobre todo, ustedes, nuestro público, tienen las líneas abiertas. Y los números son, Bombi, 407-260-0000. Usted puede llamar y mandarle un mensaje a su ser querido. Así es que me pueden también enviar texto porque ahora estamos más, tenemos más equipment donde podemos ahora ver lo que está pasando. Tengo el teléfono, pero llamadita no, pero sí me pueden mandar texto. Y puedes decirme por aquí qué es lo que tú quieres escuchar, qué es lo que tú quieres hablar. Si no escuchan, si no se oye, si no nos ven, todas esas cosas a través de mi texto. Envía texto, ¿ok? ¿Qué tenemos por ahí también? Pues mira, creo que este es el momento de darle el pésame. De tirar la noticia bien mala que teníamos. El papá de Berto Berlín, señoras y señores, todos ustedes han conocido este gran evento, este señor que te hace el auto de tu sueño, el auto de carrera. Su papá ha fallecido. Nosotros, de parte de Revoluciones por Minuto, de toda la comunidad hispana, yo me atrevo a decir eso, le mandamos nuestro pésame a este gran señor, quien es Berto Berlín, ¿verdad que sí? Así es que, Bombi, ¿qué tú tienes que decirle? No, no, este, no más, yo esos temas así, los pelos, esas cosas así. Es tremendo, también quiero decir que cuenten con, tú sabes, que ya me pude comunicar con Berto y no es fácil. Él murió el martes, el señor Ángel Cruz, apodado, el Lin ha fallecido, así que nuestro pésame para Berto Berlín y toda su familia. También el papá del padrastro de Martín Correa, nuestro amigo Martín, también la mamá, ha fallecido. Doña, tengo por aquí, la tenía por aquí. No es fácil, en estos tiempos, así las crismas, las cosas que estén pasando, pero hay que seguir para adelante. Es correcto, la tengo, la tengo, la tengo. Doña Taca Mercado ha fallecido, ella tenía 102 años. Dios mío, qué felicidad para este gran señor, tener su mamá tantos años, pero yo sé que no importa los años que tú tengas, perder una madre es algo trágico, señoras y señores, y por eso en este momento nosotros tomamos este tiempo, ¿verdad?, para enviarle nuestro más sentido pésame a estas dos personas que son muy queridas para nosotros, a todos sus familiares, a todos ellos que siempre son parte de nuestra comunidad racing, este, pues nuestro sentido pésame a todos ellos. No es fácil. No. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Llévate. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pásate ahora lavando tu carro y que darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale, y al ratito ya está todo salpicado, pues mira, se acabó la salpica, era, llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pide la lata negra, el que no salpica, garantizado, Street Legal Wet, llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia, lo sabe, y están temblando. Favre Coding Specialty, utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, acero inoxidab, y cristal, resistente al óxido, y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Favre Coding Specialty en el 839 Soul Dust Trail, en Gizzi, de lunes a sábado, de 9 a 5. Favre Coding Specialty tiene mejor servicio, son más económicos, y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, Pregunta por Jimmy o él, al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza, estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial, forrado en aluminio y calzones, fiber, 407-910-8226, Berlin Race Club. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Estamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Están escuchando revolucionarios. Si no por minuto, te saluda Don Omar, Marta de Combo, sigue el cinturón. ¡DANZA CURRURO! 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 877-334-5851 Y Tintan Welding, ¿ok? El soldador de confianza para todo tipo de soldadura. Esto tiene Tintan Welding con teléfono 954-817-8831. Bueno, ¿qué más? Ya estamos activaditos, Bombi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú tenías? ¿Tú querías decir algo hoy? Porque yo sé que tú has estado toda la semana, ¿verdad? con algo. Cuéntanos, cuéntanos qué se está cocinando por ahí. Uno gana hoy y uno gana mañana. Exactamente. Señoras y señores, tenemos que pues galardonar, ok, a felicitar a Icanoo Racing. A Gary White, a todo el equipo. A Gary White, en especial al hombre detrás de los controles. The man behind the wheel, Gary White. Gary White, Icanoo, Titan Motorsport. I want to thank everybody for their new record. And Merry Christmas. It can't be any better for them. Claro. But next year, 2017. What a way. What a way to end a year, 2016. What a way. You know, with this huge record for Icanoo Racing, 575, I'm sorry, 575.3, right? At 249 miles per hour. Oh, my God. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Eso lo disfruten ahora. Ya para el año que viene estamos adelante. Claro que sí, claro que sí. Pero ahora hay que felicitar a Icanoo Racing. Ahora hay que felicitar a Gary White because they did a great job. Tremendous job. Le guste o no le guste, they did a great job. And I want to congratulate this team that they can, they can wait. They can wait a year, 2017, to put good records, to put good numbers on the track. Okay. Próxima llamada, adelante. Primera llamada del día, ¿verdad que sí? Hello. Hello, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¡Feliz Navidad! Un placer. Tengo algo aquí, primero que nada más, de pollito racing. Siento todo lo que ha pasado con esas muertes, pero todos vamos para allá. Pero que les damos mucha fuerza y saben que tienen aquí unos compañeros que de verdad somos de corazón. Pues quiero decir esto antes de todo. Dios mío, creador, te doy gracias por permitirnos llegar a celebrar una noche más. Gracias, Jesucristo, en lo personal. Te pido que ayudes en mi fe cristiana, hablando de nuestros corazones y llenados de amor hacia los demás. Padre, te doy todo lo que me has dado, todo, porque eres parte de nosotros y diste la vida por nosotros. Pido que me mudes y me des la llave para abrir el sitio de amor y fe de tu corazón. Gracias, Padre bendito. Bendito seas, eres mi creador. Papá Dios, amén. Amén. Este es pollito. Claro que sí. Qué bonito. Qué bonito. Todos que están escuchando, acuérdense que sin Papá Dios no hay nada. Y cambiando de mamar, la guagua, casi ready. Claro que sí, claro que sí. El año 20. Ahora sí, ahora sí, el 2017, vamos a ver lo que va a pasar. Ahora sí, lo que estamos a ley nos pinta la computadora y ya, ya estamos a ley, ya Carlitos la está pintando, el que hizo 6.97 en la tarde, me la está pintando para que lo que es, es un amigo. Qué bien, qué bien. Pintando la guagua gratis, que eso es, será mi amigo, será mi hermano. Oye, eso no se da todos los días. Estamos a la crima. Y gracias al Señor, Padre Celestial, que como fue el vidigo, miren hacia adelante, denle gracias a Dios por otra noche, buena, y echarle resto, Marda, porque la vida es una sola y tienes que disfrutarla. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo contigo, así que envíale a ese público, este pollito. pues, subertito, tenemos que hablar, que va a golpirse en la guagua. Ajá. Y Dios quiere. Todo está funcionando muy bien, todo el mundo me está ayudando y esto ha sido algo increíble, de verdad. Claro. De verdad que papá, papá, saúl. De verdad, y a ti, mi amiga, a Bombi, como yo le digo de corazón bimbo, y a tu esposo, y a mamá, y sabes que nos vemos pronto. Claro, el 31. Mira, Marda, y para terminar, porque me imagino que hay gente más hablando por ahí, de puertas encendidas y van a beber pasen la llave, entonces quiero terminar esto, Marda, con esto. Acuérdense que está en el 212, Marda, en intensivo, en el hospital de Ociola. ¿Se lo sabían? Sí, yo sé, el año viejo. Ese mismo, Marda. No me vas a coger, no me vas a coger. Ya tú sabes que tenía que terminarla con una alegría. Muchas gracias, muchas gracias, estamos muy contentos. Mucho, y de verdad. De las dos llamadas. Ok. Bimbo. Estamos, estamos vivos, estamos vivos. Por lo menos tírate la jarandela para el camón de adelante. Estamos en esa. Vamos a ver qué hay. Gracias, gracias, pollito. Gracias. Esto está entrecortado, ¿seré yo o qué? Ay, ok. Gracias, pollito. Ok. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Welcome to the show. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Quién habla? Es el VR Fabrication. por ventura, VR Fabrication. Oh my God. Oye, Bombi te reconoció la voz, ok. Bombi te ha reconocido la voz. Muy buenas tardes, VR Fabrication. Un aplauso. Buenas tardes. Precisamente, fíjate que nuestro tema en el día de hoy es los engine diapers, ¿verdad que sí? Y en el día de hoy, pues queremos, qué mejor que un experto en eso, aconseje a nuestros corredores a que tengan que tener eso. Bienvenido al programa, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Estamos aquí este sábado, acabamos de comer lunch, estos papás aquí sentados. Nada, pero es verdad lo que uno dice, la seguridad es una de las cosas más importantes en este deporte, uno se enfoca a veces en las metas de correr récord y partir diferentes metas de uno, pero uno siempre tiene que recordarse que la seguridad de uno es lo más importante. Es correcto, es correcto. Pero, ¿por qué es tan importante el diaper en los autos? Eso es lo que tenemos que meterle bien en la cabeza a nuestros corredores que gustan de tener carros rápidos o aunque no sean rápidos, ¿verdad que sí? ¿Por qué es tan importante? Para empezar, yo creo que muchas de las cosas de seguridad empezó con los downpies, los downpies antes se corrían debajo del carro, detrás de la goma y fue por seguridad. Mucha gente lo hace por el look, pero por seguridad también empezamos a sacar los downpies por afuera, detrás de la goma, tú sabes, para afuera del fender, donde si algo pasa, donde botaseíto, cualquier cosa por el downpies, pues ya no cae encima la goma. Pero lamentablemente todavía corremos el motor y el motor tiene su tendencia de partirse porque ya nosotros estamos empujando estos motores al límite. Ok, ok. El trabajo para prevenir que cualquier líquido de gasolina, aceite, agua, cualquier líquido, prevenir que ese líquido toque la pista para hacer la seguridad de nosotros y para el próximo corredor también porque a veces, o sea, la pista con tanto corre y corre es difícil poder ver qué ha pasado después del carro en ese pase. O el próximo chofer coge riesgo de que si algo líquido de tu carro, él coge riesgo de pasar su máquina por encima de ese líquido. Ok. No, no, no. Y otra cosa también es el downpies. Cada rato, cada pase que alguien parta una onda de eso o cualquier otro auto, aceite por la pista, es downpies. Uno quiere pasarse del downtime y seguir con el evento sin rotura. Es no bien que un pumper que si pasa algo le coge todo el aceite. Ajá. Pues nosotros ya llevamos un par de semanas tratando de hacer diferentes compombos y piezas para poder ayudar a los corredores para esta época de 2017. Esto, nosotros ahora podemos, eh, tenemos un chasista nuevo que está bregando con nosotros. ahora ya que estamos hablando de seguridad, ya si necesitan jaulas 6.8.10. Eh, ropales que certificen 850, 750, 60, bolsillit, manga, cualquier cosa de chasis, fabricación, obviamente, eh, y seguridad, nos puede llamar, nosotros los servimos aquí, los, los diapers, que también es bien importante. Ajá, ajá. Yo, yo, en el carro nosotros, nosotros corremos los dos, corremos un diaper y un catchpan también, porque, o sea, la inversión de 200, 300 pesos es una cosa tan mínima comparado al dinero y el tiempo que uno le dedica a estos vehículos. Ok, Michael, aproximadamente, ¿cuánto cuesta mandar a hacer, digamos, un diaper para, um, un Honda? Pues, los catchpan, por decir, vamos a empezar con los catchpan, pues, para casi cualquier aplicación, estamos, estamos viendo 200, 300 pesitos por un catchpan, dependiendo en qué aplicación sea, cómo de, complicado sea. Para los Honda no es muy difícil, pero un poquito más complicado, porque tiene el motor y la transmisión junto ahí, uno al lado del otro. Ok, ok. Y por uno que, el catchpan, que sea una pieza, que cubra las dos piezas, la transmisión y el motor. En un carro de tracción trasera, pues, muchos carros están forrados por debajo, eh, de la transmisión o hasta por encima, pero nosotros no tenemos tanto los daños de transmisión como tienen los delanteras. Para nosotros sería un diaper y un catchpan, que como te dije, eso de 200, 300 pesos es el costo usualmente de un catchpan. los daipers dependiendo de la aplicación, pues, lo que podemos hacer le ayudó, nos sentamos, vemos que el motor que usted utiliza y tenemos diferentes compañías que nosotros ahora también estamos moviendo un departamento de venta de piezas para todos los corredores. Que bien. Sea venta de piezas de acoma, pistones, piezas rotativos, carbones, los motores viles, las tapas viles, nosotros, si no me equivoco, tenemos uno de los mejores precios en el mercado para las piezas viles de rotativos, los balones, los robales, I mean, si es una pieza que usted puede ordenar y comprar, dan una llamadita, sea de seguridad, sea para el sistema de gasolina, nos llama y nosotros estamos como ahí para asistirlo y ayudar. Exactamente, Michael, todo lo que tenga que ver con fabricación, ¿ustedes lo hacen ahí? También el departamento de venta, cualquier duda, pregunta, información de cualquier pieza, nos llama a 407-279-7190 y te damos la información que usted esté buscando, te ordenamos la pieza, te ayudamos, te la instalamos, fabricamos, soldamos, ahora hacemos charlas y en verdad, lo que cualquier cosa que una persona de este deporte de racing necesita, nosotros estamos aquí para sentirle. ¡Wow! Ven acá, Michael, necesito el número de teléfono de nuevo. Ok, el número de teléfono es 407-279-7190. Ok, ok, y ¿dónde están localizados? 17-6-5 Business Center Quisimí, Florida, 34758. Ok, dilo de nuevo porque se entrecortó un momentito. De nuevo la dirección. 17-6-5 Business Center Lane. Business Center Lane. 3-4-7-5-8 Ok. ¿Y ustedes están localizados en Quisimí? A las 6 de la tarde y los todos por appointment con lo que se puede ayudar y estamos aquí para servirle al público. Nosotros siempre estamos tratando, tú sabes, yo en la fabricación de siempre poder traerle algo nuevo al deporte, diferentes piezas, diferentes materiales, diferentes diseños para poder ayudar y seguir creciendo este deporte. Ok, ok. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Precisamente, pues claro, vamos a exhortar al público, al público, ¿verdad? Que llamen al 407-279-7190 VR Fabrication, toda clase de fabricación. Oye, eso es como eso es como de la A a la Z. ¿Verdad que sí? Esa es la idea, es la idea, por eso este año 2017 tomamos la decisión de añadir el departamento de chasis. O sea, en este momento no nos estamos dedicando a carros full chasis, pero para acá hay ida robó vale, tú sabes, 6.8 puntos, 10 puntos, todos los ondas que ya empezaron con con algunos de mis robales ya están cogiendo 9, algunos tienen 6 puntos, ya van por 8, 5, 8 cuadros, nos da una llamadita, nosotros nos encargamos de asegurar ese carro que esté certificado y legal para correr en cualquier pista. ¡Wow! ¡Oye, felicitaciones! Y la máquina de ellos ya para el 2017 la máquina de ustedes ya está en vía, ¿verdad? La máquina de nosotros ya está como decimos al otro lado, hicimos un par de capos, fuimos al Daino con Rosado hace par de semanita antes de la Navidad y esto que está pasando esto se le hizo un par de cambios el carro va muy bien estamos bien contentos con cómo va la máquina le hicimos un par de cambios para ver si empezando el año le hacemos los últimos touch como uno dice vamos al Daino otra vez más lo dejamos ready y ya está esto prende corre va súper estamos súper súper contentos con la máquina vamos bien suave con ella pero queremos que las cosas queden bien pero en verdad vamos a súper bueno pues qué bien qué bien muchísimas gracias por tu información ya saben cualquier persona que necesite fabricación ¿verdad? o si necesite cualquier pieza lo que sea lo puede encontrar en VR Fabrication ellos están en el 407 279 71 90 en el 1765 y ahí me quedé la venta de venta de aturbina de gasolina de gasolina de línea de aro de goma pieza de liberty repito las piezas rotativas los motores billet estamos seguros que nosotros somos el dealer que te puede dar el mejor precio en los motores billet esto nos das una llamadita pregunta por Julio y estamos que hacer por servirles bueno pues fíjate que bueno que chévere billets in ok también allí lo puedes conseguir el motor VR Fabrication señores y señores en el 1765 Business Center en Kissimmee ¿verdad que sí? ¿están en Kissimmee? eso ok bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias que tengan una feliz navidad un próspero año nuevo y nos vamos a seguir comunicando porque verdaderamente me interesa lo que todos ustedes están haciendo especialmente a tu papá también muchas gracias a este gran señor Michael Ventura padre mil felicitaciones para todos ustedes Michael Jr ok oye te votaste te votaste estoy muy contenta muy agradecida gracias por tu información y algo más que quieras decirle al público antes de retirarte sí felicidades a todo el mundo prosperó años y que se recuerden que en 2016 nos quedamos con el canto a casa de los récords y vamos con las mismas intenciones para el 2017 bueno pues muchísimas gracias Michael Jr verdad verdad que sí así es que muchas gracias muchas felicidades ¿tenemos alguna otra llamada? sí buenas tardes buenas tardes hello muchas felicidades feliz navidades a todos esos fanáticos queridos de la aceleración aquí en el primer programa radiante y el más largo de las revoluciones por el minuto toma 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 muchas gracias muchas gracias este demencia demencia gracias mil bendiciones para ti para Nidia para toda la familia gracias gracias han sido ustedes siempre parte claro que sí de revoluciones por minuto nunca han fallado y nosotros verdaderamente aquí delante de miles y miles y miles de personas que están mirando nuestro show muchas gracias demencia por toda tu ayuda por toda por todo lo que hace por revoluciones por minuto y por ser un gran radio escucha de revoluciones por minuto te damos las gracias a ti a Nidia y a toda tu familia a la orden gracias bueno a lo que vinimos que esto sí que está bueno corto 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 de matar a los mexicanos pues ahora les toca un nicaragüense en febrero 3 en el sulemente que también estará nuestro José Pitufo también los dos van a estar esterilizando esa cartera el 3 de febrero en Puerto Rico ojalá ganen los dos porque son los dos nuevos prospectos que tenemos muy fuertes para el año 2017 y para los años por venir por otro lado también tenemos a Miguel Cotto que se va a enfrentar a James Turklund parece que está buscando ese par de bultitos para retirarse según yo tengo entendido él tiene un contrato extendido con Rock Nation pero que creo que es lo más que hará algunas dos o tres películas más para quitar porque se quiere dedicar a su Miguel Cotto promoción en Puerto Rico que por el momento va bastante bien entonces hablando del Oscar de la Joya su querido pupi los Caneros Álvarez que dice que no le tiene miedo a Bulovkin pero le sigue corriendo como chata vieja ahí tiene a Julio César Chávez Jr que quiere están ahí en discusiones de que 6 millones es muy poquito para pagar con Caneros yo no veo por qué le deben pagar más pero también está mirando un poquito más arriba de donde puede que quiere pelear también con Gulovkin dice que quiere pelear con Gulovkin en las 168 libras pero bendito mijo si no puedes con Caneros menos vas a poder con el gran apagador que pone a todo el mundo a dormir la General Gulovkin I'm sorry for you pero no creo sigue soñando sabe que soñar no cuesta nada he has to beat Caneros first exacto él tiene que ganar a Caneros primero y si no le puede ganar a Caneros mucho menos va a poder aceptar a Gulovkin subiendo un poquito más de peso también tenemos a Donald T. Wilder que quiere la pelea contra cualquiera de los dos que gane de la gran pelea entre Vladimir Klitschko y Joshua la superada a Joshua también en la gran pelea que esperan que sea un bombardeo estilo guerra mundial porque estos dos si pegan a mí estos tres contendores si pegan o sea el que gane entre Klitschko y Joshua va a pelear con Donald T. Wilder y te digo la verdad que eso va a ser como dicen los americanos un slugfest eso va a ser estilo casero como a mí me encanta también estamos ya cerquita de terminar el año y nuestro gran boxeador mexicano Manuel Márquez piensa fuertemente en el retiro ya que no veo una pelea interesante para el próximo año hasta el momento él dice que está en muy buenas condiciones para pelear con cualquiera que hay una pelea interesante que le traiga una buena bolsa pues él se tira y si no pues finalmente decidirá retirarse en este 2017 próximamente pues le deseo lo mejor a Juan Manuel Márquez porque en verdad es un gran boxeador mexicano hace después de quitar a este hombre que ha dado mucho para el boxeo y ha tenido una grande e ilustre carrera y pues de mi parte muchas felicidades para él y lo que él decida está bien ok mi gente la semana que viene les tengo una bomba grande 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 para terminar el año ay no me diga venga estén en sintonía la semana que viene para que oigan la gran bomba ay mamá demencia demencia va a ser 2 jay-z yo creo eso es buena pues ya no está rara como va diciendo verdad ay que será que será que será gracias demencia cheito va a ser un evento en santa cuando va a ser eso si ahorita dentro de un ratito el 26 de febrero así que esperamos que esté por allí ok voy a hacer mi cumpleaños con la demencia punto 8 todavía a ver a ver estoy diciendo desde ahora que es el 28 de febrero verdad ok a ver a ver si se atreven porque ya que tanto me han jetado y no llegan porque saben que la demencia va para la pista y dicen uff allá yo no voy ok ok y después mirándome desde los bleachers hablando espere párese y no fastidie más si no bye caso cerrado la última oportunidad que te doy estoy como gracias gracias demencia gracias demencia quiero tomar esta oportunidad para felicitar a todos los corredores este año anterior una gran 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 a mí gran es una palabra con todos los logros que se han conseguido este año en nuestras pistas a mí récord increíble hemos tenido un año súper extraordinario y creo que el año que viene va a ser mejor todavía ok de mi parte felicidades a todos los nuevos recordadores ok muchas paz por favor tengan tranquilidad en la carretera porque la cosa no está buena en estas últimas tres semanas ya he perdido dos amigos en la carretera este no es fácil para una familia ahora mismo mira esa gente en Kissimmee viste la de noche huelga casi como quien dice perdieron todo pero gente tengan conciencia en la carretera si van a beber no manejen llévesen un conductor con usted que no vaya a tomar y tenga mucho cuidado mucha gente desesperada últimamente en la calle estas últimas tres semanas yo no entiendo lo que está pasando pero tengan mucha conciencia bendiciones para todos hoy estoy gozando porque es el aniversario con mi querida esposa mi esposa de casado y 16 de casado ¿cuánto? 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 estoy contento porque no pude tener una mejor mujer en mi vida que mi esposa que me apoye en todo y ha sido una de las de las fuerzas más grandes que he tenido para mantener la demencia viva y muchas cosas en mi vida gracias demencia pero rapidito porque tenemos las líneas llenas mi amor mucho 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 ok oye demencia rapidito ¿cuántos años? son 12 de casado y 16 de tal grupo ok bueno pues felicidad a los dos ok muchas gracias gracias bendiciones para todos Bambi para ser el electricista te lo quitaste gracias vamos a tomar la próxima llamada adelante nos indican que tenemos las líneas súper llenas adelante estás en el aire buenas tardes bienvenido al show hola 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 si buenas tardes ¿quién habla? si hola Soli oh my god Soli directamente señoras y señores desde Puerto Rico ok tenemos una chica aquí bueno vamos a dejar que la willyadora claro que sí bienvenida al programa Soli ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? ¿cómo se ve el ambiente navideño allá en Puerto Rico primeramente que nada? si se ve muy bien como siempre eso no puede afectar aquí en Puerto Rico ok ok todos los fiebrúes están ahí pero hay una muchacha hablando ahí o algo ¿quién es eso? vas te explícale pues ya ¿qué te voy a decir yo? se llama Soli y Belis Torres ok es la sí claro que sí y ella es de Puerto Rico ¿verdad? natural de Burabo Puerto Rico y es la chica willyadora ese es uno de los ¿verdad? nombre apodo la willyadora pero señoras y señores es una experta en motoras ok corre motoras en Puerto Rico y su mejor tiempo ha sido ¿cuál? tíralo al medio 8.85 8.85 a 152 millas por hora señoras y señores cuéntanos un poquito rapidito Soli porque ya tú sabes que tenemos líneas llenas en el día de hoy pero cuéntanos ¿cómo comienzas? ¿cómo hacen cuántos años tú manejas motora? bueno yo llevo 12 años manejando motora pero la realidad es que en el drag llevo un año y tres meses más o menos ok eso llevas casi en la pista y ahí me surge una invitación para la pista de adhesivo por parte del señor gemelo personal mejor conocido como el genio ajá y ahí en el adelante pues tengo todo el apoyo de él él es el que me ha ayudado con mi motora y me ha ayudado mucho o sea una motora buena no es buena sino un buen mecánico he logrado lo que he querido ok he hecho buen tiempo buenos tiempos claro que sí no te quita esperemos oye que seas invitada a una a lo mejor que vengas aquí a la Florida y pues demuestres tus habilidades pero ven acá ven acá esa es una Suzuki o una Kawasaki 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 ya lo dijo Zuli es una Kawasaki cuéntanos un poquito qué clase de motora es es una CX10 2004 ok vamos a ver y no tan solo ella corre motora sino que corre banshee cuéntanos bueno bueno también me encantan los y también estuve un tiempo practicando el drag en arena ajá también ahí me destaque mucho me encantó pero siempre quería correr el motor en el dragueo y como que esto me encantó más y brinqué brinqué aquí me quedo ok ok bueno pues qué mensajito le quieres enviar a toda esa fanaticada que tienes allá en Puerto Rico y que ahora te vamos a conocer un poco más verdad que sí ese grupo tan grande que tienes allá qué mensajito le quieres enviar bueno que nada que gracias por su apoyo porque son muchos los que me apoyan ok nada que Zuli Parra y seguimos mejorando eso es así ajá así que vamos a pedir a Eño que te traiga la próxima vez verdad que sí que te vengas para acá y pues claro todo es posible bueno pues Zuli muchísimas gracias esperemos que la próxima vez estés aquí en vivo verdad en vivo estés aquí en nuestro show revoluciones por minuto esa fue nuestra chica Zuli directamente desde Puerto Rico especialmente desde Gurabo Puerto Rico un aplauso para Zuli gracias Zuli gracias gracias Zuli bueno pues vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes hola que tal buenas tardes buenas tardes ay esa voz placer inmenso de saludarte preciosa bella y a todos los amigos oyentes de revolución por minuto ok wow que honor que honor mundi me alegra ok mundi donde te encuentras a Romino saludarles caramba y espero que pasen un día súper maravilloso un día de noche buena y que el día de mañana día de navidad pues también pues se disfrute a todo dar como debe ser así es que el saludo de este mi curavo Santiago República Dominicana mil felicidades para mundi desde República Dominicana que nunca se viene oh my god siempre claro que sí si él está por allá bueno muchas gracias un beso mundi porque sé que nos estás viendo estás en sintonía con revoluciones por minuto muchas gracias mil felicidades y pues estás en tu tierra querida verdad que sí República Dominicana te queremos mucho y tienes unos amigos aquí en Orlando Florida muchas gracias por llamar bueno pues vamos a tomar la próxima llamada del día adelante estás en el aire buenas tardes ¿qué no? sí oh my god salió como por así como tres bastidores Cheito Gómez buenas tardes Cheito ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo está? muy bien muy bien Cheito sabemos que tú tienes una importante información que darle al público vamos a hacer pues ya tú sabes que está en la radio y es rápido aquí pero ya tengo gente que no sabían todavía que vas a hacer este gran evento en Sunshine el 26 de febrero necesito que me dejes un recuento rapidito de lo que va a pasar allí el 26 de febrero pues mira el 26 de febrero Showtime Drag Trip le vamos a meterle sabor boricua y no con acoges lechón y pasteles es con un evento traído por este servidor por José Gómez así que todo el mundo que tenga import sea delantera sea trasera sea rápido sea lento los quiero allí en la pista de Soncha en Drag Trip a compartir y a hacer carrera como nosotros sabemos como los hispanos sabemos gracias a Dios nos dieron una oportunidad y la vamos a aprovechar al 100% que bueno que bueno ¿cuáles ya tienen más o menos las categorías que se van a correr ese día? pues mira ahí vamos empezamos con un super 8 de import pero ya se fastidió porque ya vamos por chico vamos con 6 vamos a hacer también un super 8 de tracción delantera lo más seguro es como va el evento también se va a chavar vamos a tener que subirlo a 16 y entonces un open bracket hasta 7.99 con los que no cualifiquen esas dos categorías o sea que van a ser tres categorías más un gran car show que vamos a estar presentando ese día también domingo 26 todos los caminos conducen hacia Showtime Drag Trip en Clearwater Florida que bueno y el sábado eso es dos días o un día no eso es domingo el sábado vamos a estar también en el área Clearwater recibiendo los corredores en el restaurante La Fondita de Leo son gente de boricua que tienen restaurante acá también y abrieron uno allá muy bueno y vamos a también estar allí compartiendo con todo el mundo así que los que lleguen el día antes para la fondita para la fondita de Leo a pasarla bien y a tener un gran compartido allí ay que bueno que bueno así que exhortamos a todos los corredores que se den cita que apoyen este gran evento producciones pues Cheito Gómez ¿verdad que sí? Motorsport Production ah Motorsport Production ok ok bueno pues muchísimas gracias Cheito algún número donde el público que quiera participar que tengan preguntas ¿dónde se pueden comunicar por favor? 787-637-0594 787-637-0594 Magda ¿dónde fue que Zully dijo que empezó a coger motores? déjame decirte en la pista de Cheo donde todo comienza desde 2009 para acá todo empieza en la región Motorsport desde que comenzamos con la pista de Recijo todo empieza allí así que nada a veces cita a la pista de Recijo a la pista que corre para Limpo Revolution y a su pista local deseada así que nos vemos feliz navidad los quiero mucho más siempre gracias por la oportunidad y bombe un abrazo ya tú sabes papá te quiero decir para adelante muchas gracias muchas gracias Cheito te quiero mucho que tengas una feliz navidad y un próspero año y nos comunicamos más bueno pues ese fue Cheito directamente desde la pista de Arecibo Motorsport tenemos alguna otra llamada si welcome to the show buenas tardes buenas tardes hello buenas hello como estamos todo bien pues claro aquí mismo poniendo los pollitos ya estamos ready ah que bien los pollitos eso vale eso vale donde están esos pollitos aquí un saludo oye Rafi Rafi queremos pollitos de esos faltan par de horas largas ay no aparecen no se van esto es esto es esto es Rafi barbecue chicken gracias Rafi gracias aquí 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 pasándola bien pasándola bien con nueva tecnología ahora nos pueden ver en la conchinchina everywhere y pronto vamos a tener el canal y algo del pamper el pamper lo tienen que usar no importa que lleguemos a viejo el pamper hay que usarlo porque como pasa algo hay un accidente ay se echabó la pista primero que nada eso eso onda a todos hay que ponérselo perdóname mis panas van a tener que ponerle el pamper porque cada vez que hay una contra explosión que pasa dañan la pista es correcto eso es así sí es muy importante nos lo hacen poner a nuestras motoras pues los carros también los deben de poner porque si pasa algo un backfire ya tú sabes brota aceite de agua ese es un peligro esto es algo requisito para alguien que coja más de 10 segundos 11 segundos como quien quiera tienes que tenerlo porque si pasa algo que pasa atrasa la pista eso se atrasa el evento se atrasa el evento bueno pues Rafi envíale Rafi envíale un mensajito a todos esos corredores de motoras por ahí los que no son corredores de motoras también a todos a todos carro motora carlito a mi pana ese no pinta de gráfico a los que me quieran a los que no me quieran que si yo no los quiero para adelante los quiero a todos y un saludo y nos vemos por la noche te cuidas gracias 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 bueno ese fue nuestro amigo Rafi todavía se siente un poquito entrecortado allá en los controles pero no sé todavía qué fue saludos a Chapita bueno tenemos alguna otra llamadita Nandito bueno pues adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes quién será buenas tardes buenas tardes buenas tardes te escuchamos claro quién habla oh buenas tardes Javier yo estoy Dream Machine bienvenido bienvenido nuestro amigo Javier buenas tardes cómo te sientes me imagino que todavía tienes los dientes fríos felicidades felicidades por esos tiempos cuéntanos un poquito bien contento ahí como ya había dicho por un par de meses que los números iban a cambiar finalmente gracias a Dios se nos dio el pase que estábamos esperando y dejamos el año como queríamos ok Javier cuál fue el tiempo que hicieron ustedes ya pertenecen a ritmo 716 186 millas ok no no hay excusa pero yo sé que costemos más ok el 2017 ahora vamos a cambiar estos números de nuevo wow me imagino que ya fuiste uno de los que ya confirmó que el 26 de febrero vas a estar allí en la pista de Showtime ya tú sabes eso es primero que que ir a Puerto Rico porque hay que hay que dar la mano a ese muchacho aparte de que su papá era como si fuera mi hermano ajá ajá va a copa esa gente allí y allí vamos a estar que bueno que bueno oye eso merece un aplauso a ti y a todos los corredores porque hay muchos ya confirmados hay muchos confirmados inclusive creo que el indio Chanito Vázquez Roger Ortega bueno hay muchos y por por supuesto pues tú vas para allá yo sé que esa categoría se va se va sobrellenando allí vamos a estar quiero darle las gracias a toda la gente que me da la mano este marca ok la gente pero Kilo Junior Tire que ese individuo desde el día uno que yo monté mi carro está ahí conmigo que bueno forma a un regalo de gente que ellos saben quienes son no hay que mencionarlo porque ellos saben quienes son claro el año que viene vamos con un poquito más de fuerza y a divertirnos con lo que siempre hacemos ok en busca de nadie solamente claro claro que sí mi respeto para Kilo también verdad y a toda su familia que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo para ti y para Yamira y para todos ustedes que son pues claro que sí los que ponen el sabor a la pista verdad que sí porque si los corredores pues no hubiera pista no podríamos disfrutar de los eventos como solo ustedes saben darlos eso es así gracias Marta y gracias a usted por llevar todos esos años en la radio y llevándonos la buena información y que sean si son 12 que sean que sean que sigan el programa estamos por ahí muchas gracias muchas gracias Javier feliz navidad y los dejo feliz navidad a todos y gracias por todo y los quiero los quiero mucho también te queremos mucho un aplauso un aplauso vamos a tomar la próxima llamada adelante hello vamos a ver pienso que soy yo que estoy nuevamente en el aire quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a mi distinguido amigo a Nandito a Nandito también para un gran amigo que está en sintonía en este momento él es Oscar de la Mota dominicano vegano quien se encuentra en sintonía con ustedes también en este momento que bueno gracias por la oportunidad un abrazo se me cuidan y pa' encima los queremos mucho gracias Mundi de República Dominicana wow un saludito a Chapita un saludito a Jerry un saludito al Team Generation que viene en el 2017 acabo me encantó y otra cosa más saludos a Bambam y a Alexis espero que estén bien por el percance que tuvieron en la pinta y como dice Bambam todo lo venden y pa'lante después que Alexis esté bien todo es material saludos a ellos también claro que sí fíjate que aquí nos envía Luis a Cruz dice saludos Magda saludos Bambi felicidades a Tido del combo de Demente felicidades saludos a todos vamos a tomar la próxima llamada adelante hello estás en el aire no hay más llamada no hay más llamada bueno alguien me puede decir que hora es son las dos ok bueno pues muchísimas gracias a todas estas personas que se nos fue el tiempo así bien rápido muchas gracias por su sintonía muchísimas gracias a todas las personas que se han mantenido ahí año tras año ok muchas gracias a todas las personas que pues llamaron en el día de hoy nos vamos nos vemos la próxima semana ya no hay tiempo para más pero seguimos en Facebook así es que no se vayan que seguimos acá muy buenas tardes llévatelo nandito alegría fiesta holgono gracias por su sintonía bueno y continuamos aquí verdad que sí para todas estas personas continuamos aquí Bambi verdad que sí a través de las redes de la magia la Facebook aquí continuamos yo espero que que le haya gustado a todos ustedes el show que tuvimos en el día de hoy verdad estamos a través de Facebook y YouTube verdad y nos quedamos sin los top 10 claro la parte la semana que viene pues vamos a decir los top 10 los tengo listos los tienes listos cuáles son tú tienes el papel yo tengo el papel aquí ah fíjate los top 10 pero no vamos a dejarlo para el año que viene no hasta aquí ya lo puse ya lo pusiste bueno pues los top 10 hasta ahora hasta el momento Bambi léete el primero porque el primero es el que nos dio al tumbe Econum Racing 5753 ok a 249 millas por hora ok también le sigue el Soyan Racing en segundo lugar con 575.7 a 246 millas por hora también le sigue MTI Import Labs en el número 3 con 590.3 a 239 millas por hora también le sigue Ruth Damon Chain Ruth Boy Ruth Boy ok con 592 a 239 millas por hora 236 236 millas por hora perdón después le sigue el Humilde con 595.9 a 240 millas por hora Mr. President 596.1 a 240 millas y Canoe y Canoe Racing con 597.2 a 240 millas por hora después le sigue la criatura con 598.4 a 222 millas por hora y no podía faltar el Jerry Racing que está en novena posición con 599.8 a 236 millas por hora y por último le sigue el Soyan Racing con 6.03 a 247 millas por hora eso han sido los top tens verdad que tenemos hasta el momento los top tens eso cambia yo quiero rapidito pues felicitar a todas las personas que están por aquí por la por la Facebook tenemos a Carlos Despiao a Hugo René Rodríguez felicidades Magda también le sigue Leonard que nos está viendo verdad también sigue Michael Ventura dice felicidades a todos que Dios me los bendiga Leonard bendiciones Agustín Carrillo que estaba por ahí Jorge L. Rojas Mariteri también que estaba mirando dice feliz navidad también Abraham Torres dice hola Juan Meléndez está también mirando Jenny de Jesús oye un aplauso para nuestra Jenny de Jesús oh my god tremendo vienen duros vienen duros estos chicos así que han estado y son oye los están mirando el público está mirando también tenemos a Minerva Rovira dice felicidades Jerry Junior Fernández oye está por ahí Jerry Junior también Sheila Melisa Burgos saludos chica dice Mundi Sánchez dice saludos ay felicidades Roger Ortega también felicidades dice aquí también está Morsa Collazo dice saludos MacDiBombi felicidades saludos José Palau dice muchas felicidades a todos Edimaldo también oye Edimaldo Edimaldo por aquí tenemos oye Van Bans Autorripea recuerden donde se trabaja todo tipo de mecánica se especializan en aires acondicionados ojalatería y pintura y motores y transmisiones con precios competitivos a la altura de tu bolsillo localizados en el 1103 Portage Street Bay número 4 en Kissimmee abiertos de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde con teléfono 407-334-5851 Van Bans Autorripea el taller de confianza oye allí es de la A a la Z si tiene un problema de aire acondicionado allí lo pueden arreglar cualquier problema freno pintura lo que sea Van Bans Autorripea con teléfono una vez más 407-334-5851 y también Touch of Color no podemos olvidar a nuestra amiga Frances Pastrana señoras y señores Touch of Color donde su especialización es un toque de color a Bombi un toque de color ahí blanco que tiene Bombi ya por ahí ella está localizada en el 1650 de la Sunley Road Suite 110 en Orlando llama para una cita al teléfono 407-844-3776 Touch of Color el salón de distinción también tenemos a Oli Rotary saludos y felicidades desde Dallas Texas oye Alex Roque también está por ahí un aplauso para Alex oh wow está trabajando con su máquina también y amigos por ahí claro que sí con su vega también tremendo saludos Roger también está Michael Ventura dice Feliz Navidad a todos y pues por supuesto señoras y señores nosotros vamos para despedida de año a ver qué se nos ocurre Bombi ¿verdad? el canal del lechón viene ah bueno por ahí nos dicen que viene el canal del lechón algo nuevo que traemos el día 31 va a haber un canal del lechón en Facebook lechón channel Luis Felipe dice que va a haber lechón channel live live que felicidades por ahí también ah mira bombi tiene ponlo por aquí bombi ponlo por ahí en la casa ¿a dónde? en casa oh sí oh y felicidades a Teto en vivo saludos a Teto wow mil felicidades para estos dos también nuestros amigos oye ay sí felicidades felicidades a Joseph también yo quiero enviarle un saludito a mi amiguita Gladys ok Gladys que nos trajo pasteles ayer gracias a Gladys nos trajo arroz con gandules ay qué rico estaba en eso arroz con dulce perdón arroz con dulce y nos trajo pasteles en el día de ayer así que muchísimas gracias Gladys también yo les quiero enviar un saludito a Olga que estuvo enfermita pero Olga espero que ya estés bien que te recuperes y tu amigo ¿cuál es el esposo de ella? Tony Tony felicidades a Tony así es que también que tengan una feliz navidad un próspero año nuevo Olga Gladys y a todos nuestros amigos de Facebook verdad que nos están mirando todos los sábados pues que tengan una feliz navidad un próspero año y los quiero muchísimo saludos a Mariteri Mariteri Javi a toda la familia oye Mariteri Mariteri tremenda fiestando toda la noche seguro wow yo me puedo perder se fue para una finca y olvídate estaba fiestando felicidades a Demencia y a la esposa este verdad Nidia que están este hoy cumpliendo aniversario ok así que felicidades para todos ustedes siempre pues ya ustedes saben son parte de Racing 6 Magazine no se olvide New Generation viene a acabar con el canto y New Generation tú dándole tan duro que tú le das a New Generation viene a acabar con el canto bueno quien sabe oye pero el tema del año del próximo show que tenemos yo lo voy a dejar con esto New Generation Icanu Racing Jetty Racing ajá ok el del 305 como el que Damon Sheen Damon Sheen los del bacalao quienes serán los próximos que toquen a un mejor tiempo quien ustedes cree quien tú crees realmente para mí para mí Blue Destiny viene pronto ya para el año que viene con los números como deben de ser para mí para mí no sé yo creo que van a haber muchísimas cosas nuevas para el año para el año 2017 que nos van a traer ojalá el ejemplo de la nani uy ok oye Bombi también yo quiero darle las gracias al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famosos que los han hecho como si fueran en familia porque al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden les damos las gracias a él la semana que viene pues vamos a ver si se nos da algo que estamos cocinando por ahí no te olvides Rubén no te olvides ok estamos cocinando algo así es que que será eso que será eso que será eso no sabemos ok así es que pues no se olviden Luis Felipe la próxima vez cuando estemos por aquí tienes que ponernos una música se cuida bien que pasó una música en Facebook no Facebook no tiene un problema es YouTube que tiene un problema ok pues entonces que pasa que no tienes una musiquita ahí ahora ah y la semana que viene les tenemos bombas les tenemos oye y no son las bombas malas son bombas buenas les tenemos aguinaldos les tenemos muchas cosas la semana que viene y vamos a ver si pues recibimos varias personas por ahí que nos visiten el 31 oye tírame un inbox cuéntame que cosas nuevas tú quieres escuchar aquí en el show así es que señoras y señores ya no queda tiempo para más yo le doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía a través de Facebook YouTube que se han quedado un rato verdad con nosotros así es que muchas gracias que tengan una feliz navidad un próspero año vos me envían un saludo saludos a todos y se me cuidan si toman para ser la llave claro que sí saluditos para toda esa gente que siempre están en sintonía con nosotros desde todas las partes del mundo como se dice feliz navidad en otro idioma pepe loco un saludo para pepe loco para toda su familia para su mamá que siempre está por ahí que también cumple años ella también felicidades también a pepe loco happy birthday to you happy birthday to you happy birthday no sé el nombre de la mamá de Pepe pero cumplido años mamá Pepe happy birthday to you happy birthday to you bueno muchas gracias nos vemos la próxima semana los quiero muchísimo así es que nos vemos en la pista ok y recuerden el 26 para Sunshine no así es no 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 es Sunshine es Showtime 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 Sunshine Showtime 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 es Showtime ya bueno me voy a quitar esto ahora se cuidan mi gente saludos a todos chapitas ya tú sabes para adelante la fiebre te sentía oye en lo que comienza la fiebre yo voy a montarla en la grande 10-30 ando en la chirica bien tirao corriendo revoluciones por minutos acelero en la